Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. El activista Marcel Valdés denunció en Facebook este pasado viernes 26 de agosto que los guardias de la prisión 1580 en Havana se roban la comida de los presos para alimentar a sus cerdos. A esa prisión le dicen el secadero, ya que los presos están sumamente flacos. Sabemos que en las prisiones en Cuba no hay una buena alimentación, pero específicamente en la 1580, los guardias, que muchos viven en esa zona, crían puercos, le reducen la comida a los presos para robársela y alimentar a la cría de cerdos que tienen, publicó Valdés en la citada red social. Publican nuevo video de brutalidad policial en Holguín. Un nuevo video que evidencia brutalidad policial en Holguín fue publicado este pasado viernes en la plataforma microblogging Twitter, en el que se puede apreciar cómo varios uniformados detienen por la fuerza a un ciudadano, lo agarran por el cuello y lo arrastran por el suelo. Identifican policías que arrestaron con violencia a cubano en Holguín. El activista Albert Fonseca identificó a Eddie Ramón y Jorgito GL como los dos policías que presuntamente arrestaron con violencia a un ciudadano cubano en Holguín. Al menos uno de ellos, Eddie Ramón, le propinó varios golpes al detenido mientras lo mantenían esposado de una mano y su compañero intervino, de acuerdo con un video que se divulga en redes sociales. Seguridad del Estado cita a madre cubana que arremete contra Díaz Canel. La seguridad del Estado citó a Trilcel Dennis, una cubana residente en Havana que criticó a Miguel Díaz Canel en Internet por la pésima gestión de su administración. Dos oficiales vestidos de civil se presentaron en la vivienda de Dennis para entregarle una citación que la mujer se negó a firmar, alegando que por tener una hija menor de edad no puede salir de su domicilio. Policía golpea joven esposado en Holguín. Un policía cubano golpeó varias veces en la cara a un joven al que había esposado durante una discusión en Holguín. Familiares del muchacho nombrado Alejandro filmaron el hecho y lo compartieron en redes sociales donde se ha hecho viral. El agente cogió por el cuello al joven y le dio cuatro bofetadas. Otro policía que estaba presente no intervino, solo sujetaba a las bridas del caballo. Ineficiencia y largas colas marcan primeras jornadas de venta de divisas en Cuba. También la demanda supera la oferta ya que aún no hay equilibrio entre el número de personas interesadas en vender y las que aspiran a comprar monedas libremente convertibles.